Música Para que suba la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Y ya me dejo jornada por ese tío Dime que está acabada, que cierra la ventura Para que suba la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla Música Para que suba la canalla, para que llore la canalla, para que sienta la canalla Para que aprenda la canalla, para que aprenda la canalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!